Si pudiera bajar de una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a mí Y hasta me terreno Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Y al final no encuentro en su momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando menos, menos, menos Cuando menos, menos Yo juraría Pero menos, 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 menos Est馬 no encuentro en su momento Mis gusto Cuando menos, menos, menosao Mi amor Haciendo por tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas La más bella de las mil Es a una rosa Y después se fue hacia ti Maravillosa Dime si tú hoy Quieres bailar con el son De el vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son De el vals de las mariposas Contigo Quiero bailar con el son Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Maravillosa 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 Dime si tú hoy Quieres bailar con el son De el vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son De el vals de las mariposas Contigo De el vals de las mariposas Cada día en tu jardín Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Una tarde como ayer Maravillosa Dime si tú hoy Quieres bailar con el son De el vals de las mariposas Contigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son De el vals de las mariposas Contigo La, 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 la Arrasando Voy a olvidar el mundo Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subas que te dan desatadillas No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas doles venir los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo No hay oscuridad que cura Esta luz y el minas nunca Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me grita No hay obstáculo que me grita No hay obstáculo que me grita Hace un nuevo día Arrasando con lo bueno Cosechando los dos ajos No hay oscuridad que cura Esta luz y el minas nunca Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Mirando hacia atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas y trotecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega Reopatra no le importa ni el amor la entrega Gandhi, Utero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de su interés Lady Viviana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Luther King me convence a personajes de las de Que la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno desechando Tornando, no hay oscuridad que cumpla Esta luz que termina es nubla Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando 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 Uepa y dámelo todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!